Queremos informar a la ciudadanía y denunciar a la misma lo siguiente. El día de ayer, durante algunas reuniones que se sostuvieron por parte de actores como el señor Andrés Páez, el señor Villasís, la señora Lourdes Tibán, y también por otra parte, entre el señor Andrés Páez y el coronel en servicio pasivo, el coronel vinculado al caso Angostura, en servicio pasivo Mario Pazmiño y otras personas, un grupo de presuntos conspiradores preparó la siguiente estrategia para el día de mañana y los días venideros en el país. Las marchas del Arbolito y de la Caja del Seguro, es decir, la marcha de Páez y el FUD, no se mezclarán. Primero llegará a Carondelet la marcha del FUD y luego la de Páez, para aparentar que fue una coincidencia y no se vincule a los dirigentes de los trabajadores con los pelucones. Este es el acuerdo alcanzado entre Lourdes Tibán, Andrés Páez y Luis Villasís del MPD. Siguiente. Tomar el Palacio de Carondelet por la fuerza, reunir a la mayoría de personas y distribuirlas por varios frentes, por los ingresos a la Plaza Grande, rompiendo a la fuerza, rompiendo a la fuerza los cercos policiales, realizarán un cuadro georreferencial para distribuir a los ciudadanos alrededor de Carondelet. Llevar fuerzas de choque en la parte posterior para que apoyen a los manifestantes que estarán al frente. Fuerzas de choque que saben ya el trabajo que deben hacer una vez que haya el cuidado del orden público por parte de la policía. Lo más grave, se debe usar palos con puntas para romper los escudos de la policía. Se deben lanzar globos con pintura para que los policías pierdan la visibilidad. Se debe lanzar pimienta a los caballos y a los perros de la policía para que estos se asusten y pierdan el control. Asimismo, de las propias denuncias, en otro texto, pero idéntico prácticamente al anterior, buscar palos con puntas para abrir los cercos policiales de manera violenta, buscar globos con pintura de esmalte mezclada con diluyente para lanzar a los cascos policiales y quitar la visión y protección de los policías. Para los perros y caballos, llevar pimienta para ocasionales afectaciones a su salud. Siguiente, por favor. Apoyo de Luis Villasís y Lourdes Tibán a la concentración de Andrés Páez desde el Parque El Arbolito, mediante coordinaciones con los líderes del FUT. Elaborar dos cartas sobre la violación de derechos humanos y libertad de expresión que serán publicadas en los medios del Universo y La Hora. Sacar urnas en el Parque El Arbolito para que sus seguidores escriban cartas en contra del régimen en Quito y Guayaquil. El día sábado, hacer llegar las mismas al organismo religioso pertinente, es decir, cartas dirigidas a su santidad Francisco. Al organismo religioso pertinente, nuevamente, esto es a la Nunciatura Apostólica, con la ayuda y cobertura de los medios de comunicación. Tomarse por la fuerza los aeropuertos, tanto de Quito y Guayaquil, así como las salidas fronterizas de Rumichaca y de Guaquillas. Que en el peor de los casos, si no se logra tomar el poder, crear caos nacional para que el Papa decida no venir al país. En el peor de los casos, si no se logra tomar el poder, crear caos nacional para que el Papa decida no venir al país y mantener un paro indefinido. Tratar que los poderes del Estado se concentren entre sí, sitiarlos para que no puedan tomar ningún tipo de decisión, sitiar las diferentes funciones del Estado. Tener cobertura de los medios de comunicación, tanto nacional e internacional, de los hechos, que en vivo, en vivo, para lo cual se encargará a Janet y Nostrosa. Realizar una caravana motorizada desde las 15 horas, el 5 de julio del 2015, desde la Ruta Viva hacia el aeropuerto de Quito, denominada la Marcha Blanca, promovida por Luz de Esteban con apoyo de Andrés Páez. Dos gigantografías con mensajes dirigidos al Papa para que sean expuestos durante la caravana. Andrés, se refieren al señor Andrés Páez, debería estar presente en todas las marchas, mantener el acuerdo con las organizaciones y hacer presencia en la Asamblea y posterior en Carondelet. Se mantendría alejado al momento de llegar la marcha a Carondelet, ya que la fuerza de choque va a ir a la cabeza de la marcha e iniciar los disturbios. Cuando esto ya esté definido, tanto en la Asamblea como en la Casa Presidencial, asomaría Andrés Páez para definir la situación. La fuerza de choque debe estar detrás de la gente de Páez para que se camuflen en el trabajo que ellos tienen que hacer. Hacer acercamientos con militantes de madera de guerrero y que estos estén dispuestos a apoyar posterior a un supuesto golpe de Estado para llamar inmediatamente a elecciones. Le conmino al señor Andrés Páez Benalcázar para que elija cualquier país del mundo, para que elija cualquier poligrafista calificado en el mundo y demostraremos que todo lo que el día de hoy estamos denunciando es verdad. Es verdad, lamentable situación la que tenemos que afrontar los ecuatorianos. Mientras, por una parte, se prepara la venida histórica del Papa Francisco, por otra parte, los afanes conspiradores con hechos de violencia denunciados, el día de hoy nos deben indignar y nos deben llamar profundamente la atención a todos los ecuatorianos y ecuatorianas para que terminemos con estas infamias y estas barbaridades. Vamos a proteger la democracia. Esta denuncia la hacemos en el marco de los informes de los propios individuos que estuvieron ahí. No sería ninguna desfachatez decir que es el propio coronel en servicio Mario Paz Miño el que permitió tener acceso a esta información. Así se están planificando las cosas en el país. Debemos terminar con estas situaciones ilógicas, irracionales y que atentan contra la democracia. Por favor, nuestra señora secretaria de la política dará algunas preguntas.